Ay, quiere medio a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejano Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amarrame Cúrame y aférmame de poco a poco a poco Cúrame, transformame en un lujo poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has probado Ignórame De mañana acaba todo Amarrame Cúrame Cúrame y aférmame de poco a poco a poco Cúrame, transformame en un lujo poco a poco, amarrame Cúrame, transformame en un lujo poco a poco a poco, amarrame en un lujo poco a poco, amarrame en un lujo poco a poco a poco, amarrame en un lujo poco a poco a poco a poco, amarrame en un lujo poco a 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 poco Ay, júrame Confórmame, loco por No me mires a los ojos, amarrame Ok, se llama Mi Buen Amor Tiro el falcón Mi buen amor Igual tienes que tocar un poquito más fuerte que no Vale Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda ser Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien Hasta cuándo Seguirás pensando Que puedes jugar a perdir sin nada más Pues ahora No estaré esperando Mi Buen Amor Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más No me pidas No me pidas No me pidas Que te dé una última noche Mi Buen Amor ¿Por qué no me pidas? No me pidas No me pidas No te pidas No me pidas Que no me pidas No me pidas No te pidas Sintiera, después de todo lo que tuve que pasar, las terapias, los amores de mentiras, más mentiras, y ahora quieres que sea tu amiga. Pues amigo, dime cómo borro esto que siento, y vuelve a mi amor, si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche, mi buen amor. Hoy es fácil para ti, alejarte para luego de ti. Que te quiero, no sin nada, nada, nada yo sintiera. Bienvenidos a Los New York Times. We are live with Mon Laferte. She's a singer from Chile and now Mexico. We are so thrilled to have you here. I'm Andrew Chao, voy a tomar preguntas en español, and I'm also going to take questions in English, so please fire away in the comments section. Welcome, Mon. Hola a todos. Tienes un álbum nueva, La Trenza, y dijiste que es un portal entre México y Chile. Puedes hablar más sobre esta idea? So you have a new album out, La Trenza, and you said it was a portal between your home, Chile, and where you live now, Mexico, can you talk more about what that means? Bueno, La Trenza es nuestro nuevo álbum, y creo que más que un portal entre México y Chile, creo que también de los países que he ido recogiendo la música, acabamos de tener una gira por Sudamérica, estuvimos tocando en Perú, en Argentina, en Colombia, y creo que de todos estos países hay un poquito, nos hemos robado un poquito de su esencia musical, pero en general básicamente siento que es un disco de pop, finalmente, que tiene solo toques de folclore. So aside of being a portal, not just from my hometown and Mexico, it's also a portal between all the countries that we've visited, and mainly it is a pop album, and with a little bit of folklore. Yes. Great. Una pregunta de Pedro, dice, ¿crees que los artistas tienen algún tipo de obligación social o política como figuras públicas? No sé si una obligación necesariamente, creo que depende también como de cada persona, porque finalmente los artistas antes de ser artistas son seres humanos y tienen sus propios problemas y sus propios conflictos emocionales, no sé. Entonces, claro, de pronto hay algunos que se interesan más por algunos temas. Yo igual he sentido últimamente como más responsabilidad con ciertos temas y me doy cuenta que tengo que levantar la voz y hay, de pronto, problemáticas de las que sí quiero hablar, pero no creo que sea necesariamente una obligación. Ahora sí, es súper importante aprovechar que se tiene un poco de vitrina y de pronto uno puede ser un poco un ejemplo para nuevas generaciones. Entonces, como un sí y un no, depende como de cada persona. So, not an obligation per se, necessarily, but it depends on every single one. Artists, before being artists, are human beings with their own conflicts, but lately I've been filling with the responsibility of speaking out about certain problems in the world, and I think that can be used to, well, to have the advantage and use that window. This is from Julia. How did you come to the decision to move to Mexico City? Was it for a more creative freedom or to reach a larger audience? ¿Por qué moviste a la Ciudad de México? ¿Por la libertad creativa o para una audiencia más grande? En un comienzo fue por un asunto personal. Era muy joven y sentía que tenía que viajar, conocer gente, aprender de la música. Entonces fue primero, más que creativo, fue como de experiencia de vida. Y después, ya vino la parte creativa y después me di cuenta que estaba en un país muy grande, en una ciudad grande, capital musical de Latinoamérica, y entonces ahí me di cuenta que la audiencia, claro, es mucho más grande y fuerte y de pronto logras conectar con el público en México y después, por lo grande que es, empieza a llegar a más personas de Latinoamérica, del mundo también. Pero en un comienzo fue por aventura, por vivir. Eso. Bueno, en el comienzo fue solo un personal matter. Yo era muy joven y quería viajar, aprender sobre la música y la vida. Y me di cuenta que estaba en un muy, muy grande mundo. Y cuando tú eres ahí, tú crees que tienes que conectar con la gente. Pero, como dije, en el comienzo fue solo un personal matter, solo un thrill, un adventure. Yeah. It's beautiful. From Wendy Cruz. ¿Qué sientes cuando empiezas a cantar? What do you feel when you start to sing? Cuando empiezo a cantar, o sea, cuando estoy en el escenario? Esa es la pregunta. When she's on stage? Cuando empiezas a cantar en este momento. No sé, estoy nerviosa al principio y después como que empiezo a relajar y empiezo a disfrutar mucho la música. Me conecto con los instrumentos. cantar y creo que ha sido durante la historia de la humanidad emitir sonido es muy, puede ser como un ritual, siento. Entonces vibra el cuerpo, mi voz vibra mi pecho y siento que vibra también en mi corazón, entonces es muy liberador. Yo creo que a todos nos pasa un poco con el sistema. Pueden hablar, eh. Yes. No tienen que estar callando y serios. Eso. Bueno, en el principio, estoy un poco nervioso, pero luego empiezo a relajar cuando conecto con la música y con los instrumentos. Pero básicamente, cantar es emitir sonido. Es como un ritual, un ritual, un ritual. Y luego puedes hablar, chicos. Este es de Joseph. ¿Cuáles de tus canciones reflejan? ¿Cuáles eran anécdotas de tu vida? ¿Cuáles de tus canciones reflejan anécdotas de tu propia vida? Sí, totalmente. Sí, al principio, cuando empecé a escribir canciones, eran todas muy de anécdota y todas muy personales. Y las iba guardando porque me daba mucha vergüenza que la gente escuchara esas historias. Porque, o sea, yo sentía que me, era como, que me conocieran demasiado. O sea, como, no sé, desnudarse. Super cliché. Pero sí sentía eso. Y poco a poco me atreví a ir contando estas historias y además compartirlas con la gente. Y sí, casi todas mis canciones son historias personales, felices, anécdotas. Le escribo canciones a la gente que amo. Le escrito canciones a mi sobrino, mi abuela, no sé, a amigos. Sí, totalmente. En el principio, eran anécdotas que yo tenía durante mi vida. Yo tenía que treasurelas. Pero, por desgracia, no quería, no quería, no quería, no quería, no quería, no quería, no quería. No quería mucho. So, it's being exposed. It's being naked. But, mainly, yes, my songs are personal stories about people I love, people I share with. Mm-hmm. Great. This is from Macarena. ¿Qué grupo o intérprete del folclore chileno te influyó en tus comienzos? What groups of folclore, groups of Chilean folclore influenced you in your work? Yo creo que a mi generación completa, Violeta Parra, es nuestro referente máximo, yo creo. Mi casa, mi mamá era sumamente fan de Violeta Parra. Y creo que, y también tenía mucho de Mercedes Sosa, que es una artista argentina. De hecho, mi primer cassette en la casa era de Mercedes Sosa, de un en vivo. Entonces, creo que fueron como mis dos referentes principales y las dos mujeres. No fue intencional, eran los cassettes que había en la casa de Violeta y de Mercedes Sosa. Con respecto al folclore chileno. Y también llegaba información de Perú, de Bolivia. Y tenía una banda muy, que me gustaba mucho, que son los Jarcas, de Bolivia creo que son. Bueno, básicamente, por la gente de mi generación, es Violeta Parra. Also, Mercedes Sosa, de Argentina, sobre Chilean folclore. Porque, en realidad, Mercedes Sosa, fue el primer tape que he tenido. Fue una live tape. Pero, principalmente, esos dos, Violeta y Mercedes Sosa, esos eran los tapes que estaban pasando por la casa. También, Perú y Bolivia han tenido influencias en mí. Los Jarcas. Sí. 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 Tengo que aprender inglés. Mon, tocaste a Marame, que tiene 74 visitas en YouTube. Ahora. La única pregunta es que fue trabajando con Juanes. Y también, cuando empezaste, pensé... Lo siento. No, hablo en inglés. ¿Pensaste que esa canción iba a ser así de grande como lo es ahora? ¿Por qué todo habla en inglés y yo no? No, la verdad no lo pensé, esa canción yo la escribí hace mucho tiempo, de hecho la escribí para el disco volumen 1, iba a estar en mi álbum anterior. Y es que uno no se imagina que las canciones pueden llegar a ser tan populares. Creo que, no sé, hay canciones que de pronto uno se da cuenta que van hacia un lado y que le gustan a todos tus amigos, entonces dice, ah, esta va a ser más popular. Pero Amarrame, no sé si la visualicé de esa manera, de hecho no la incluí en volumen 1, decidí dejarla fuera del disco y estaba guardada. Y cuando empecé a recolectar canciones para este nuevo álbum La Trenza, la encontré en mi computadora estaba ahí y dije, a ver, y no era una cumbia al principio, era como más electrónica. Entonces igual, por eso no la dejé afuera porque se salía como de un poco del contexto del disco. Y al final la transformamos en cumbia con Halil y… ¿Por qué no hablan nada? Es que están más nerviosos porque estamos en el New York Times. Entonces la transformamos en cumbia y nos gustó mucho y ahí como que empecé a visualizar que podía gustarle a la gente, pero no pensé que tanto. Ya después cuando llegó Juanes, yo dije, ah, si está Juanes, le va a gustar al público. Hablé mucho, perdón. I'm so sorry. Las notas. Well, not really. That song was written a long time ago, actually for my first record, Volumen Uno, but you actually don't imagine that songs are going to be that popular. There are songs that you think they're going to go some way, but I didn't ever think that was going to be the case with this one. I actually cut it out from the first record, Volumen Uno, but then compiling material for La Trenza, I decided to include it, but it was a very different song. So with Halil, we decided to, it wasn't a cumbia before, but we switched it to cumbia, and it was a different thing, and of course, then we decided to bring Juanes along, and that's how it became that. Amazing. Voy a tomar uno o dos más preguntas, y después uno va a puede cantar otra vez. I'm going to take one or two more. This is from Diana. ¿Qué consejos le das a músicos jóvenes que toman tu música como inspiración? What advice would you give to young musicians who look to you for inspiration? Es muy difícil porque no me gusta dar consejos porque creo que no me pone a aconsejar a mí mismo. Pero creo que cada caso es muy diferente, cada banda es muy diferente. Yo me he dado cuenta un poco de mi experiencia personal. Llego muchos años en la música y he recorrido diferentes géneros musicales en una búsqueda, y creo que al final te das cuenta que la honestidad siempre es como... No sé, es como en la vida. Si dices la verdad, como que todo fluye y funciona. En la música igual. Y estar mintiendo no funciona. Entonces creo que cuando he llegado al punto de mayor honestidad en la música y sin pretensiones, disfrutándole, como si estuviera en mi casa con mis amigos y... De hecho son mis amigos. Las cosas como que funcionan. Y eso como divertirse, ser honesto y trabajar mucho. Eso sí, trabajamos mucho. Pero porque no es un trabajo. En realidad nos pagan por hacer lo que más nos gusta hacer. Entonces, eso es una pregunta muy difícil porque no me gusta dar advice porque no me gusta dar advice. Porque no me gusta dar advice a mí mismo. Cada band, cada artisto es diferente. Yo he estado trabajando por tantas años y he estado buscando mi genre. Y luego, en el final, se realiza que lo que todo es todo es honestidad. Y eso es lo que realmente funciona. Es honestidad. Es como la vida. Es como la verdad. Es como la verdad. Entonces, cuando te digo la verdad, lo mismo pasa con la música. Las cosas funcionan. La verdad. Es generalmente honestidad, trabajo duro, y divertirme. Sí. Amazing. Mira cuando lo dice lo entiendo. 答íte lo entendiendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Quieres tocar una canción más? Sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres cantar? Sí. Sí. Por supuesto. Alguien me da clase de inglés. Para ir por inglés. Por favor. Bueno. Esta canción es del álbum anterior. de volumen 1, 2, 3 a dormir en nuestra cama y todo sigue igual el aire y nuestros gatos nada cambiará difícil olvidarte estando aquí te quiero ver aún te amo creo que hasta más que allí la hiedra duele en los no te deja ver me siento mutilada y tan pequeña ven cuéntame la verdad ten piedad y dime por qué no, no, no cómo fue que me dejaste de amar yo aún podía soportar tu tanta falta de querer solía escucharte y ser tu cómplice pensé que ya no había nadie más que tú yo fui tu amiga y fui tu compañera ahora ahora dormiré muy profundamente para olvidar quisiera hasta la muerte para no pensar me borro para quitarme esta amargura esta amargura ven y cuéntame la verdad que me dejaste que me dejaste Estudia tu poeta Tu tanta poeta de querer Que era mucho más rápido Gracias a todos